Bueno, en el sueño, ¿era esto o demasiado es esto? Estoy contento porque el equipo ganó después por ahí de dos derrotas. Creo que es importante ganar, o sea que son partidos de verano, son partidos preparatorios, para lo que va a ser el arranque del 9, que lo tomamos de esa manera. Tratamos de darle la mayor intensidad de ritmo para prepararnos para eso. Nada más, más allá de que es televisivo, son partidos amistosos de preparación para el 9, que es cuando recién va a importar todo, que es cuando jugamos por los tres puntos. Pero metiste dos goles y con la camiseta de Boca en tu presentación. Sí, obviamente, que es muy importante a nivel personal convertir. Contento porque convirtió en Santiago, la verdad que hoy hice un gran esfuerzo. En los dos goles participó, en los dos goles míos. Y bueno, lo importante es que ganamos, que se jugó bien, que jugamos alta intensidad, que es importante agarrar ritmo para lo que va a ser el arranque del 9. Explícame, el técnico de Corintia te ponía de mediocampista, pero no sabía que eras delantero y que metías goles. No, me colocaba de volante, me colocaba en otra posición que no era la mía, yo lo había hablado, pero bueno, siempre dije que yo soy delantero y quería jugar de esta posición y bueno, por suerte volvió a la Argentina, Boca me dio la oportunidad, hice un gran esfuerzo, al cual estoy agradecido. Bueno, como siempre digo, la mejor forma de volvérselo a los dirigentes y a los hinchos es dentro del campo de juego y hoy por suerte lo pudimos lograr con todo el apoyo del equipo que hicimos una partida. La última, hicieron los tres goles de Zurda. Sí, la verdad que algo raro, los tres goles, pero bueno, es importante que los dos que somos derechos, tengamos recursos con la izquierda porque sabemos que no todos los partidos te quedan derechos, entonces bueno, es importante saber definir con las dos piernas.